Hoy es el día del baterista, así que vamos a repasar su importancia. Repite conmigo. Los bateristas estudian mucho. Solo hacen ruido golpeando palitos. Sí, bueno, probemos de nuevo. Los bateristas son la base del grupo. Hace mucho ruido y no me escucha. No es exactamente lo que dije. ¿Te parece? A mí me suena igual. ¿De verdad? Sí. Ok, bien, intentemos de nuevo. Presta atención. Bien. A los bateristas se los respeta. Siempre molesta. Ay, por Dios. Ay, qué ruido. No, 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 no. Gracias.